que trabaja en lo que es la fabricación de caños y hoy cumplió con una entrega precisamente de este material lo que tiene que ver con el INTA de Mercedes que realiza un trabajo también con productores de aquella zona y de esto hablamos con el Intendente Walter Chávez y con un ingeniero del INTA de Mercedes que se llegó hasta nuestra ciudad. Así es, bueno, en esta oportunidad y a raíz de un convenio que se había hecho oportunamente con la cooperativa San Antonio acá en nuestra ciudad, donde se implementó lo que es una fábrica de caños y en su momento con un apoyo del gobierno provincial para poder concretar también lo que se refiere a la adquisición de la maquinaria la municipalidad se dio como dato este lugar que es un predio municipal para el funcionamiento de esto. El trabajo ha llegado a generar estos materiales que estamos entregando en este momento que van a ser destinados a un paraje del departamento de Mercedes también trabajando con la agencia de extensión de ahí justamente de Mercedes así que importante porque son 700 metros de caños que se han producido en este lugar y que básicamente dependemos por ahí la producción de la materia prima es decir, de la recolección de lo que son los plásticos en la zona por eso también estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de la Producción para hacer una capacitación a los productores de la zona de manera de poder juntar la mayor cantidad de plásticos para poder generar este tipo de productos. En este caso, un contacto con el INTA de Mercedes en lo que refiere a esta venta que estamos hablando. Así es, en este caso en particular no es una venta ya que es una institución oficial y es la primera vez que vamos a hacerlo se le está haciendo entrega de esta cantidad que te hacía mención. Bueno, Ingeniero Kramer, ¿cómo le va? Bueno, seguramente también su opinión al respecto, ¿no? Sí, buenos días a usted y a todos, a su audiencia a nosotros nos parece que es muy importante sobre todo por esta relación social y la organización que tenemos con la gente y las comunidades cuando me refiero con las comunidades y la gente es que los productores del área de Mercedes que están trabajando en forma conjunta dentro de un grupo de acción local y eso es con instituciones del medio en las cuales participa el gobierno de la provincia de Corrientes fuertemente a través de un instituto de desarrollo rural de Corrientes y municipalidades de la zona en este caso la municipalidad de Bellavista que gentilmente está haciendo un trabajo muy fuerte y muy importante en todo lo que es el medio ambiente cuando hablamos del medio ambiente es poder juntar todos los residuos plásticos que no se degradan poder sacárselo en forma gratuita al productor del terreno que realmente eso tiene todo un costo y poder transformarlo finalmente en una utilidad para el resto de esta sociedad y la comunidad eso tiene que ver con esta organización social que yo le decía devolver algo que estaría contaminando y que estaría contaminando tanto visualmente como las posibilidades de contaminar el suelo y el agua hoy en una cuestión realmente de utilidad que vuelve a servir a la comunidad en este caso como te decía trabajamos en lo que es un proceso de desarrollo local originalmente cuando el Ministerio de Producción tenía un programa de infraestructura comunitaria se hizo un baño para poder bañar los animales ahí en Santa Juana eso lo financió el gobierno de la provincia de Corrientes y lo organizó este grupo de productores a través de este grupo de acción local hoy estaríamos extendiendo este baño con su tanque de agua para poder utilizar tanto para los animales esta red de agua y para consumo humano también esto terminaría de cerrar un circuito tanto a las cuestiones productivas porque tiene que ver con los animales estos animales se bañan necesitamos el agua estos animales toman agua hay que moverlos de un postreo al otro apuntamos a la cuestión productiva y finalmente a través del aumento de la producción se vende en un remate que es el que ustedes conocen normalmente como se saca en Villavista para pequeños productores termina de cerrar ese circuito social productivo Bueno, como un modelo también de lo que se puede implementar seguramente en varias localidades digo esto de servir también de seguir creciendo en materia productiva Sí, así es quiero recalcar que estábamos justamente viendo cómo podemos devolver a través de una zona que es básicamente ganadera y poder colaborar con el medio ambiente cuando me refiero a devolver estábamos hablando con el intendente y con el señor Miguel Bassi de ver cómo podemos recuperar los plásticos que hay en el departamento de Mercedes de los silos que justamente son las ganaderas se usan muchísimos silos line y silos bag que eso se utilizaría nuevamente reciclaría y podría ser para la comunidad de Mercedes o para alguna otra comunidad vecina así que ahí estaríamos cerrando el circuito no solo aprovechando los plásticos de los tendaleros y los que es residuo domiciliario como ser sachets, bolsitas sino que también las bolsas que se utilizan en el área nuestra para la ganadería Intendente, ¿algo más que quiera agregar? No, simplemente destacar realmente el esfuerzo que se hace la generación también de mano de obra a través de la cooperativa con la cual se ha firmado el convenio y que en definitiva más allá de la cuestión que hace al medio ambiente y el reciclaje también termina beneficiando en este caso al sector de los pequeños productores Muy bien ahí estábamos escuchando al Intendente de la Ciudad y al Ingeniero Kramer que ha llegado desde el INTA de Mercedes y refiere un poco a cuál será la utilidad de estos caños que se trata nada más y nada menos que de la extensión de la red de agua desde el bañadero hasta lo que sería un lugar bueno, ya ahí en la zona de Mercedes donde precisamente también se ven beneficiadas 15 familias de acuerdo a lo que nos manifestaban ¿no? ahí el momento de ya lo que va a ser la carga de estos caños que van hacia ese sector de nuestra provincia y como decíamos la... bueno lo que tiene que ver un poco con la fabricación se trata nada más y nada menos que de la cooperativa San Antonio limitada de aquí de Bellavista hasta aquí las imágenes más información ahora muy bien cambiamos el tema